Música Entrando suave, con vaselina Verás como te cabe, chito mi disciplina Fletan las naves, doctrina Para datos jarabe, pa crema la ruina Dime a que sabe, adivina A calditos de ave, a carne de gallina A venzo de acepina y graves ¿Te crees que lo sabes? Pues humilde a poquina Rabia, rema, rechina, raíz y savia Pepinos de propina, si tengo la gueta más rema Si tienes micropina, si tienes ego, rabia Porque quema, contamina I'm gonna try, I'm gonna try I'm gonna try, I'm gonna try De cine estilo Bertolucci, sin miedo Me revuelco en el fango No soy de clásicos de Gucci, soy más de agredos Tienes filosofía, mantequilla y tango La sartén por el mango ¿Tienes modales, credo? Pues sale al ruedo ahuecando Que el movimiento se demuestra andando Y criticando el quiero y no puedo Pepinos por la cara, la face la que me juego Critico no es contar ideas claras Palos de ciego Te falta el riego, para Que nadas en mi piedra, la del sonido cerdo trasiego Are you gonna try, are you gonna try Are you gonna try, are you gonna try Malas noticias, notas, no hay puntada sin hilo Hago lo que me rota el filo ¿Quién va a ponernos gota? ¿Quién va a encauzar el nilo? ¿Que te faltan pelotas pa' marcarnos el estilo? Rimas de kilo a gotas, mercurio en vilo De esas como tus potas, dilo Vienes a vacilarme y te vacilo Pero de buenas cuadrón a tu me fluye tranquilo Hay remedios donde solo hay gente mala Unos y medios, otros hijos de puta a gran escala Hacen promedios, se rucho y tal Abre la boca y jala, asedio a pico y pala Sin remedio, cata lo que te cala Tenlo a gala, el número de placa bajo el ala El chaleco antibalas, tapando la autoestima Él se come tus hostias, tú me rimas Y la cosa es iguala, cajona colegiala Are you gonna try? 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 Gracias por ver el video.